Hola, bienvenidos a Moda Música y Motores, yo soy Catalina Osorio, hoy me encuentro desde el centro de entretenimiento VIP Dollhouse, el mejor centro de entretenimiento de Sudamérica y desde acá comienza lo mejor de deportes a motor. Esta nota les va a fascinar a todos los aficionados de juegos a control. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hola, hoy estamos con otro de los atractivos que vamos a encontrar en la Feria de las Dos Ruedas, para eso nos acompaña José Zavala de Planet Holiday. Hola José, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿cómo te va? Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en esta feria? Pues en esta feria de las dos ruedas vamos a traer todo lo que son helicópteros, carros de gasolina, carros eléctricos y además de los coleccionables. En esta feria de las dos ruedas va a ser la primera vez que vamos a traer este tipo de elementos que son demasiado llamativos para la gente. Bueno, también cuéntanos, ¿van a haber competencias, demostraciones? Cuéntanos un poquito como de qué se va a llevar a cabo con estos carros. Bueno Cata, pues te cuento que vamos a hacer varios eventos allá nosotros. Uno de ellos es las exhibiciones tanto de los carros, tanto de los helicópteros de control remoto y también la gente va a poder interactuar con ellos. Vamos a tener simulador de vuelo, de radiocontrol para que la gente empiece a interactuar con este mundo que es muy fácil para todos, o sea para que se den cuenta que es muy fácil funcionar con estos aparatos. Bueno, también por ahí escuché que vamos a tener unas rifas. Cuéntanos de las rifas que la gente que esté interesada, ¿cómo puede participar? Bueno Cata, en la feria de las dos ruedas vamos a tener unas rifas. Pueden entrar a nuestra página web www.planethobbies-normal.net y pueden ver cómo vamos a hacer las rifas en la feria de las dos ruedas. Vamos a rifar muchas cosas en la feria. Bueno José, ¿qué más vamos a encontrar aparte de los carros en el stand de Planet Hobbies? Bueno Cata, como te conté, vamos a tener todo lo que son juguetes de radiocontrol, tanto carros eléctricos, carros de gasolina, helicópteros a control remoto, eléctricos y helicópteros a control remoto, también de gasolina. Además vamos a tener toda nuestra, vamos a traer los coleccionables, que son las motos de todas las marcas, cuatrimotos, carros de colección, que también son muy buenos. Bueno, no dejen de visitar el stand de Planet Hobbies, en la feria de las dos ruedas.